hola mira no puedo no puedo estoy alucinando con todo lo que está con todo con todo con todo acabo de terminar el discurso del malamadre que tenemos como gobernando de esto para esto para esto para morirse mataros mataros ya no valís no valís no valís no tenéis valor no tenéis valor en este país no tenéis valor ninguno no valís mira voy a empezar suave mira voy a empezar rectificando sobre que me metí sin que no tienen que tuve que hacerlo con las farmacias porque están inflando los precios no 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 han inflado los precios tengo 40 mensajes contados 40 mensajes contados que les ha sido el gobierno el mismo gobierno se nos ha vendido ya carísimos no están ganando cero euros el margen de ganancia no tienen ganancias no tienen ganas de las farmacéuticas con ni con la pajarilla ni con los guantes ni con el alcohol el gel de alcohol vale nada pero pero muy bien está estupendo está estupendo así me cago en sal el tío y sale diciendo tenemos una prórroga de prórroga esto unidos no sé cuantos está bien pero ya lo veía yo venir yo y no hace falta ser einstein para verlo venir vale pero mierdas te están preguntando los periodistas y no respondes haces un meeting no sé qué pero no contestas haces un meeting ya lo tienes preparado una pregunta que un periodista te va a preguntar una pregunta mierdas una pregunta tiene que te pregunta si tú solo respondes a una pregunta en la mierda de hombre o la cosa qué está pasando españa país de guerreros país de historia país de gente súper patriota que está pasando qué os está pasando españoles no nos respeta nadie no nos respeta voy a empezar por marruecos porque hay que nombrar los señores llevan 20 años vendiéndonos la moto diciéndonos que ellos no pueden parar a un continente para que no suban para europa para españa a ellos no pueden pararlo lo han parado radical cuando les ha salido de las pelotas lo han parado han querido y lo han hecho para completamente escucha tomar por culo no han parado cuando les ha salido a ellos el respeto los tienen ya no respeto ya humanidad también porque esto tiene su humanidad ninguno cuando han querido lo han hecho a finales negocios si se hubiera untado si se hubiera untado chin 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 pagados ahí si se hubiera hecho eh por dinero va a ir al perro y ahora vienen los turcos ahora vienen los turcos la ultimísima de europa y parte de asia que está partiendo dos y no roba y se nos quedan los respiradores tío unos 150 mil euros respiradores se han quedado turquía ¿Quién es turquía? hay mi padre tío hay mi padre tío y tiene los santos huevos no lo ha nombrado encima en el meeting porque le has pegado un meeting vale no nos ha dado información nos te ha pegado un meeting eh con palabras técnicas no sé qué y no has hecho no has dicho nada más que nada más que hemos entendido que nos vas a alargar esto lo demás pura mierda vale unión no sé qué bla 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 que tienes muy buenos piquitos tienes muy buen piquito a otros países ni pantalones de hacerle eso no hay huevos de hacerle eso ni a Alemania ni a Inglaterra ni a Estados Unidos ni a Rusia no hay pelotas de quitarle los respiradores pero a nosotros sí está jaro cómo no es así a perro herido vienen moscas es así se lo comen se lo comen es normal es lógico es lógico es que nos ven vulnerables nos ven como nos ven como ven en la clase de gobierno que tenemos pues nos ven de esa manera ¿pa' qué? inversión en ejército no sé cuánto bla 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 tenemos la mejor logística de de no sé cuánto bla 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 ¿pa' qué? ¿pa' qué? tirar todos los tanques tirar todos los aviones no valen pa' nada si eso no lo vais a usar nunca si vosotros sois unos mierdas aparte yo no estoy diciendo que hay que crear una guerra ni mucho menos pero fíjate el respeto que te tienen ¿eh? máquina eres un máquina y encima que no cuenta nada nuevo bla 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 no está la pelota para inflarnos otra vez aumentarnos hasta el 25 eh hasta mientras están estos hasta el 25 a las 24 10 y 26 ¡gilipollas! ¡ay! 11 días sin reunirse con la oposición como si este tema lo pudiese arreglar él y él ya la ha cagado si has tenido mira no te has puesto a hablar con la oposición cuando esto debería ir a arreglar entre todos porque tú ya no tienes ni idea pues coja apoyo agarra donde puedas pero encima encima eres orgulloso ¿yo? ¿pa' qué me voy a reunir con nadie? si aquí el que mandas a mis pelotas bueno estupendo y en 5 días en 5 días el rey ha conseguido más que este individuo en 60 sí, sí es el que todos lapidáis el rey actual digo eh al que lapidáis que lo tenéis lo tratáis a de huello estoy de acuerdo que se le da mucha pasta a la monarquía que no debería haber siquiera monarquía pero creo que es el tío más preparado que tiene este país para temas diplomáticos con los demás países se ha conseguido mascarillas por miles material clínico por miles porque a él a ese hombre sí le respetan porque está preparado es un tío preparado es un tío que habla un montón de idiomas es un tío que sabe lo que se dice un tío curtido desde que era un crío en estos temas y no un tipo supuestamente economista que tenemos ahí que no tiene ni puta idea de economía ni de puta idea de nada nada más que al jalar que se va a tragar lo poquito que nos queda se lo va a comer él y nos dice que el esfuerzo tan grave que tenemos que estar porque nuestros abuelos fueron a la guerra nuestros bisabuelos fueron a la guerra diría el tuyo compadre yo no sé cuántos abuelos cuantos años tiene vuestro abuelo porque el mío está muerto y no fue a la guerra tendría 100 años ahora mi abuelo y tendría el hombre y tendría yo que sé 5 años cuando la guerra que me estáis contando que ya tenía mucho cuento que sinvergüenzas tío que sinvergüenza una vez que da la cara la caga y encima otra vez veo en Cataluña 1400 infectados en asilos de los cuales 400 o 500 muertos no lo he leído bien porque ha sido una noticia super flash que ha sido para una vez que veo la tele me cago en mi vida madre mía la que ya no la veo más y encima señores a los del asilo a los viejitos sí no los ingresáis los estáis matando allí no los atendéis no los atendéis que lo tengo que tengo mensajes tengo miles de mensajes que ni que yo fuera una persona yo no soy nadie y la gente se está desahogando conmigo os lo agradezco de corazón lo que os estáis haciendo de verdad y desahogaros conmigo hablaros conmigo lo que queráis yo os escucho yo os respondo leo todos los mensajes y es terrible lo que estáis viniendo estáis callados la que se está liando en la frontera de Francia no hay ni una sola imagen tengo cuatro hijos de aquí ¿vale? de militares y de guardias civiles como que me están hablando y de policía nacional que vaya la que tenéis liada la frontera que quieren pasar franceses para acá no sé de qué origen si somos españoles o franceses que vivían aquí y ¿sabéis lo que quiere decir que tienen casa aquí? no sé pero se está liando una de esas fronteras y no hay dicho ni muu televisión nada sois iguales de criminales que los de arriba la televisión sois asquerosos y otra cosa y con esto termino y a tomar por culo ya y me da igual que me critiquéis que aquí están las pelotas y ya subí un vídeo o ya subí un vídeo y yo también porque me sale de los huevos y coge y dice no si están bajando a la casa de muertos han muerto 800 personas casi 900 pero no están bajando a la casa de muertos claro y infectados señores si no tengo 100 mensajes de personas que no le hacéis que os han llamado con síntomas de temperatura alta no leer y el jovencita claro el jovencita y le decís que se queden en su casa confinado que ya irán que están obsoletos que están hasta arriba de gente y no pueden ir a eso no los estáis contando como enfermos y eso son cientos y cientos y miles son miles no tengan las pelotas y el valor de decir que esto que ya vamos a llegar al pico porque estamos llegando españoles necesitamos unión ¿por qué mientes con toda tu boca tío? deja de mentir di verdades di lo que hay la gente quiere escuchar lo que hay y no ver a mí con esta cara que tengo yo con esta cara que tengo yo ver a mí en un vídeo diciendo verdades y tú de la verdad que eres el presidente del gobierno loco de España es el que manda y encima en el estado de alerta que eres el más nadie manda más que tú ahora nadie tío vaya tela de verdad vaya tela mira y chicos y esto es cuestión ya de partidismo dejad de hablar ahí tenéis lo votado ahí no sé qué ya vale tíos os lo repito no soy de ningún bando me cago no me voy a cagar en nada me cago en el váter ni izquierda ni derecha ni arriba ni abajo ni centro no soy de ninguno ninguno me representa soy de mi casa de mi familia de que no pasen hambre los míos vale nada más me importa una mierda lo demás y así esto ya es la realidad en cada casa es así dejaros ya de ideologías que son mentiras tenemos un sistema implantado al capitalismo y eso es así y da igual la ideología que tengas que no se puede hacer nada no dejaros de rollo ya de película que parece que os leéis el libro de historia por primera vez y ya creéis ya todo lo que pone ahí que eso ya ha pasado que dejéis de vivirla en 100 años atrás en 200 o 300 años atrás que la realidad es otra vale y mirad por los vuestros eso sí que lo tenéis que hacer mirad por los vuestros mucha suerte de corazón cuidaros seguid tenéis que seguir encerrados igual que yo así me estoy quedando ya que ya desvarío y nada bueno el apoyo que me estoy dando es increíble seguid hablándome por youtube por email por instagram porque os voy a responder a todos y si encima os suscribís pues ya mejor que mejor un abrazo a todos como siempre estoy sudando la gota porque me pone estos temas histéricos cualquier día me aparezco acordaréis tonto que subía vídeo youtube murió hablando de política hablando de cómo va el país un abrazo a todos como siempre chicos os deseo de todo corazón que lo llevéis lo mejor posible hermanos como siempre digo latinos os está llegando ahora a vosotros aprended de nuestros errores y como siempre chicos más más